Si una vez yo te fallé, perdóname y acéptame a volverte a amar y acariciar mi amor solo una noche más Si una vez yo te fallé, perdóname y acéptame a volverte a amar y acariciar mi amor solo una noche más Deja el picheo, dame lo que quiero, te fallé en tu mirada, lo veo, vamos a cerrar, te quiero tocar, poderte abrazar y desahogar Todo lo ocurrido, échalo al olvido, quiero ser tu abrigo, tu placer y tu amigo entre pasión Secar tu sudor pero mucho mejor, volver a tener tu amor Si una vez yo te fallé, perdóname y acéptame a volverte a amar y acariciar mi amor solo una noche más Si una vez yo te fallé, perdóname y acéptame a volverte a amar y acariciar mi amor solo una noche más Olvidarte no puedo, me desespero, pensando en ti me desvuedo, eres lo más que quiero Te soy sincero, fueron los cero, hacerte mía es lo que quiero, eres mi adero En las buenas y en las malas, estás junto aquí, amanecer junto a ti que confieses en mí Ya no puedo cambiar el pasado, ni el dolor que te he causado, ni las noches que te he extrañado Si una vez yo te fallé, perdóname y acéptame a volverte a amar y acariciar mi amor solo una noche más Si una vez yo te fallé, perdóname y acéptame a volverte a amar y acariciar mi amor solo una noche más